Autoridades del gobierno salvadoreño dieron un balance preliminar del plan verano 2023, que comprende del 1 al 10 de abril. Por accidentes de tránsito, el total es de 20, el total es de 20. Comparado con el 2022, cuando tuvimos 39, podríamos decir que la tendencia es a la baja. Los fallecidos por asfixia, por inmersión, quiero comentarle que en sitios donde nosotros tenemos presencia de la unidad de guardavidas, no ha habido ni un tan solo fallecido. En sitios privados, lamentablemente, tenemos 10, ¿verdad? Aquí se le suman los de Coatepeque, los de playas, los de sitios que no son autorizados para turismo, sin embargo, las personas los utilizan. Así es que, para resumirle, tenemos 10 fallecidos por inmersión y 20 por accidentes de tránsito. De acuerdo a las autoridades, a pesar de tener un aumento de accidentes de tránsito, estos han sido de menor mortalidad, con referencia a un accidente de tránsito que se registró el sábado 8, calle Acomazagua, donde una persona falleció y ocho resultaron lesionadas. Llevar 14 personas o 16, si incluimos a los que iban en la cabina, estamos hablando de alrededor, pensemos en un promedio de 150 libras por cada persona, ¿verdad? Es demasiada carga para un pick-up. Y aclaro que, de acuerdo a las especificaciones técnicas, estos vehículos tienen esa capacidad de carga estable, es decir, algo que va a ir sujeto al vehículo. Las personas van moviéndose, van chistándose, actividades propias de personas que van para un lugar recreativo. A un día que finalice el plan verano, las autoridades reportan 179 rescates acuáticos, 368 accidentes de tránsito y 55 personas detenidas por conducción peligrosa. Entre otras emergencias atendidas, el Cuerpo de Bomberos detalló las atenciones prestadas hasta este domingo. Llevamos contabilizados 298 incendios, de los cuales 223 fueron incendios en maleza, 25 incendios forestales, 23 estructurales, 17 incendios en basureros, 9 incendios en vehículos y tuvimos un incendio en una cohetería. Así que este es el balance que tenemos a la fecha. Informó para la Prensa Gráfica, Faustino Sánchez. La Prensa Gráfica